Hola, buen día. Como se los prometí, aquí les voy a enseñar otra casa en la ciudad de Palmdale con cuatro recámaras y tres baños en la misma zona del este de Palmdale. Acabamos de pasar la sala comedor y nos dirigimos hacia la cocina. Vean el pantry qué grande está. Esa es otra zona donde está el family room. Ahora vamos a ver las recámaras de arriba. Me encanta la entrada del master. Está súper amplio. Su baño completo con tina y shower y un verdadero walk-in closet. Del otro lado se encuentran las otras tres recámaras. Lo que acabamos de pasar es solamente el espacio familiar. Aquí arriba también tenemos el cuarto de la lavadora y secadora y el baño que comparten las otras tres recámaras. Esta casa tiene 3,500 pies cuadrados. Fue construida en el 2006 y está a menos de 580. Espero les haya gustado.